Viernes de la trigésima semana del tiempo ordinario, lectura del santo evangelio según san lucas capítulo 14 versículos del 1 al 6 Un sábado Jesús fue a comer a casa de uno de los jefes de los fariseos y éstos estaban expiándolo. Había allí frente a él un enfermo de hidropecia y Jesús, dirigiéndose a los escribas y fariseos, les preguntó, ¿está permitido curar en sábado o no? Ellos se quedaron callados. Entonces Jesús tocó con la mano al enfermo, lo curó y le dijo que se fuera. Y dirigiéndose a ellos, les preguntó, ¿si alguno de ustedes se les cae en un pozo su burro, su güey, no lo saca enseguida aunque sea sábado? Y ellos no supieron qué contestarle. Palabra del Señor Nosotros el día de hoy, en este viernes que celebramos la memoria de San Martín de Porres, como ustedes saben, él fue hijo ilegítimo de un caballero español, le decían martinico y era un mulato, que esa circunstancia es el ilegítimo además de mulato, porque su mamá era de color. Le valió muchas, muchas discriminaciones y humillaciones. En el convento en donde él vivió es el convento de los dominicos de Lima, Perú, ya que él quiso entregarse a la vida religiosa, solamente fue admitido como hermano lego porque por sus condiciones no se le aceptó como sacerdote. Sin embargo, le dieron un cargo de enfermero que hizo de manera excelente, también fue un excelente catequista que inspiraba a muchos a la vida de oración y sobre todo a la oración de contemplación que él realizaba de manera nocturna. Es el hermano espiritual, el hermano espiritual de Santa Rosa de Lima. Este extraordinario santo tuvo muchísimos dones extraordinarios, muchos dones extraordinarios como son, por ejemplo, la bilocación. visitaba a Santa Rosa de Lima en bilocación, por ejemplo, o a los esclavos africanos maltratados en África, por ejemplo, también se tiene noticia de ello. Tenía la capacidad de multiplicar las cosas. Cuando él salía a comprar al mercado, como le encargaban a él hacer algunos mandados, la gente en la calle le pedía cosas, a los pobres le pedían que zapatos, que comida, que ropa, y él extraordinariamente metía su mano a su bolso que traía del mercado y les entregaba aquello que le pedían. ¿Y quién puede olvidar su capacidad para tratar a los animales y hablar con ellos? Y también lo que él hacía de encontrarse al mismo tiempo dormido en su cama y haciendo oración de contemplación ante el Santísimo. La verdad, muchos son los dones y dotes que tuvo San Martín de Porres en este día y que tienen que ver también con lo que el Evangelio según San Lucas nos relata sobre la curación que Jesús hace en sábado de un enfermo de hidropecia. Y me gustaría decirles que esta enfermedad, yo creo que dado que Lucas es médico, pues nos pone la enfermedad tal cual. Es una enfermedad que se caracteriza por la acumulación de líquido en el peritoneo, que se hay en el vientre, o bien también en los tobillos, muñecas, brazos y cuello. O sea, lo cual creo que este enfermo vivía una circunstancia muy, muy penosa. Y este enfermo le pide la curación a Jesús en sábado y él sabía que estaba vigilado por los fariseos y por los escribas y, sin embargo, lo cura, lo sana de un momento a otro y les hace ver cómo ellos en sábado, si su burro se cae por un precipicio o necesita beber agua, pues para que no se muera, pues lo van a hacer, van a rescatar al burro o le van a dar de beber de agua o a su propio buey, ¿no?, burro o a su buey. Entonces, o si se cae en un precipicio, también lo tendrán que salvar, ¿verdad?, al burro. Y eso es lo que Jesús les hace ver, que ellos son en ese sentido hipócritas porque dicen una cosa pero hacen otra y hacen que los demás vivan esa opresión tan grande de, por ejemplo, de seguir enfermos, como es el caso de este enfermo con hidropecia o hidropecía. Hidropecía se pronuncia, con hidropecía, que tenía que esperar más porque se trataba de un sábado, ¿verdad? Y Jesús les ha puesto en su lugar, les ha dicho que el sábado no es para el hombre, sino el hombre para el sábado. Y algo que es muy importante es que nosotros a veces nos dejamos llevar por los respetos humanos. Los que son los respetos humanos son las actitudes que tomamos que no son totalmente sinceras o son solamente como con una simulada prudencia o precavida porque no queremos ofender a quienes tienen cierta ascendencia sobre nosotros o con quienes no queremos quedar mal. Por ejemplo, nuestros padres, nuestros hermanos, nuestros amigos, nuestros jefes. Y entonces esos respetos humanos nos hacen no decir las cosas como son, con la claridad que deben decirse. Y fíjense ustedes, a Jesucristo no le importó curar a la persona que tenía esta enfermedad, la hidropecía, y no solamente lo curó, sino que los puso contra la pared diciéndoles, oye, perdóname, si tú tienes a tu buey o a tu burro que se está cayendo por un precipicio, o se cayó en un precipicio, tú lo sacas, lo salvas. O si le tienes que dar de comer o se lo tienes que dar de beber para que no se muera, pues tú lo vas a hacer aunque sea sábado. Y de esa forma ellos se quedaron callados. Es decir, Jesús dice las cosas claras, habla con la verdad, y la razón por la cual lo mataron es precisamente esta. No fue porque no se lavara las manos, hasta los codos hiciera todas las abluciones para la comida, y porque como no las hacía, pues les parecía mal y por eso lo mataron. No mataron porque decía la verdad. Y esa verdad era insoportable para quienes no la quieren vivir. Y siempre sucede así. Entonces Jesús les habló con la verdad y fue más allá de sus respetos humanos. Con toda la dignidad que significa la verdad, porque la verdad tiene una dignidad inmensa, hay que decirla, no importa de quién se trate, respetuosamente, amablemente, pero claramente, esto que estás haciendo es pecado, esto te va a llevar al infierno, esto no lo voy a hacer. Yo pienso que el aborto es un homicidio, pienso que es un asesinato. Entonces decirlo con densa claridad, pienso que las uniones del mismo sexo no son matrimonio, y además ofenden mucho a Dios porque van a trasgredir y trasgreden el orden establecido por el Padre. Así de claro, muy claro decir las cosas, o eso es un pecado mortal y te vas a ir al infierno. Y no importa, ¿verdad? Porque sea nuestro papá, nuestra mamá, nuestro hermano, nuestro hijo, nuestro jefe, nuestro compañero de trabajo, no tener esos respetos humanos. Porque en la medida que nosotros superemos los respetos humanos, en esa medida nos iremos pareciendo a Jesús, a Jesús. Los primeros cristianos no les dio vergüenza decir la verdad, decir en quién creían, de quién estaban seguros, y los respetos humanos no son propios de un cristiano firme. Un cristiano firme debe saber cuál es la verdad y debe no importarle la burla, el escarnio, la persecución, la humillación cuando habla de esto. Entonces, por tanto, es cierto que cualquier persona tiende a rehuir las actuaciones que le acarrean cierto desprecio o burla de los amigos, compañeros de trabajo, colegas, o sencillamente la incomodidad de ir en contracorriente. Pero también es bien cierto que el amor a Cristo, a quien tanto debemos, nos ayudará a superar esa tendencia para recuperar la libertad de los hijos de Dios que nos lleva a movernos con soltura y sencillez como buenos cristianos en los ambientes más adversos. Eso es lo que tenemos que hacer, obrar como Jesús con la verdad. Que Dios te bendiga. Gracias.